Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar este de encanto. Miren, aquí está la casa de encanto. Díganme en los comentarios cuál es su personaje favorito. Entonces vamos a comenzar este juego. Me encantan las casas. Hoy vamos a disfrutar de todas las casas de encanto. ¿Cuál es su personaje favorito? Ahí vamos a hacer. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su personaje favorito? Es como yo casi. Y esta es la principal cosa. pero vamos a ver que verde hoy wow todo está vacío un ronito a ver veamos el agua pero el agua igual es igual está vamos a mirar como es de la pelicula y que tengan en todo lugar todo esto vamos a hacer el dog el dog el dog el dog el dog el hog el hog tamina No puedo gastar 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 Se imagina si esto existía en la vida Real muy bonito Ok En un campito de tibia 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 Díganme también en los comentarios Su animal favorito Dice que me había movido algo Un campito de tibia Aquí lo peces Hay un parque de edificios Ok Vamos a quedar más por aquí Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. La última, sé que está corto este video, pero para compensarles vamos a editarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis? 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 ¿Veis?